Analizando las principales pasarelas de moda para ver qué esperar en la próxima temporada otoño-invierno 2022-2023. Y como nos gusta siempre hacer acá, chequear de todo eso, qué hay ya en nuestros armarios que podríamos reutilizar. ¡Buenas, Compradoras Inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! Bienvenida al canal si sos nueva. Tú soy Agus Pedano, tu asesora de imagen de confianza. Y hoy, porque lo pidieron muchísimo ya, vamos a hablar de tendencias otoño-invierno 2022-2023. Yo iba a esperar un poco más, honestamente. Dije, esperemos a que pase un poco el calor, que estemos más cerca de usarlas. Pero, siendo honestas, ni bien empezó el verano, ya teníamos las rebajas de verano. O sea, cosa que nunca voy a entender. ¿Cómo podés rebajar prendas que no se vendieron porque claramente recién empieza la temporada de usarlas? Pero, eso será tema para otro video. La cuestión es que todo va rapidísimo, tan rápido que con 40 grados vamos a hablar de tendencias para el frío. Si te gustan estos videos resumen de tendencia y que te hacen chequear primero si hay algo en tu armario para estar a la moda sin comprar mucho más, déjame tu like, porfa. Y, ya que estás al ladito del like, te podés suscribir. Si aún no lo hiciste, ahí tenés todo. Ahora sí, comencemos con el color que llegó hace dos años ya y aún sigue. Que yo lo amo. Sí, no te voy a mentir. Pero, sepan que lo menciono no por mi amor, porque yo lo uso igual, se use o no, sino porque estuvo sobre prácticamente todas las pasarelas high fashion. El rosa continúa para otoño-invierno, algo que me gusta mucho, además de por el rosa en sí, porque vamos a usar colores. En un momento del año en que las calles se tiñen bastante de blanco y negro. En tanto aburrimiento y falta de color, podés ser luz, brillo, el toque que aporte algo diferente. Por eso, amantes del rosa, ¿qué hay en este tono en su armario? ¿Qué puede ser más pastel o más brillante para que lo dejes muy a mano cuando lleguen las primeras brisas de invierno? Si estás en Sudamérica, ya sabes lo que opino, úsalo ahora mismo, que en moda, ¿quién va a decirte algo por ir un poquito adelantada, Hane? La fuerza de los tonos rosados es tal que Valentino, en su desfile, decidió reemplazar el clásico rojo Valentino de toda la vida por fucsia. Y dijo que su objetivo es quitarle esa connotación como más aniñada que tiene y dejar claro que puede usarse en todas las edades. Cosa que me dice. Si lo tuyo no es el rosa, porque, digan lo que digan, ese color no entra en tu armario y lo seguís viendo como un tanto aniñado, podemos irnos al otro extremo, llegando a la sensualidad y casi pasándonos. La oda a la sexualidad, de la que hablamos hace un par de videos, continúa y de ahí que podamos seguir encontrando cut out, sobre todo en vestidos de noche para todo invierno digo, donde una vez que te quitas el abrigo, quedas divina y sensual. Ahora, atentas que lo que se viene, Matrix, se quedó corto. Telas brillantes, recortes, vinilo, un dark glam sexy que se notó sobre las pasarelas, una contracara fuerte de lo que fue la pandemia, de ese loungewear y distanciamiento social. Acá buscamos todo lo contrario, contacto, sensualidad, súper arreglado y un poco de petichismo diríamos. De hecho, imagino que muchas de ustedes vieron el desfile de Valenciaga o al menos les llegó la foto donde las modelos salieron cubiertas por un mono completo de látex. ¿Le suena? Bueno, por ese lado vamos. ¿Qué opinas de esta moda tan opuesta a lo que se venía viendo en las calles y en tiendas? Este toque sensual fuerte que puede llegar al fetiche o no, pero un sensual muy potente. ¿Te representa o no? ¿O vas más con la siguiente tendencia que es un poco más neoburgués? Déjame en los comentarios sensual fuerte o neoburgués si tuvieras que elegir una, a ver, para llevar o para ver más en las calles por más que no la uses. ¿Cuál de las dos? La tendencia neoburgués son las capas que las adoro. Me gusta también el toque sensual. No llegaría yo a algo como fetichismo, pero un toque sensual sí me gusta que vuelva. Siento que lo necesitamos como balance de tanta ropa de entrecasa que usamos durante dos años seguidos. Siento que viene bien ponernos algo que de pronto te recuerde lo sensual que podía ser. Ahora, si tengo que elegir, me gustan más las capas. Ese toque sofisticado que le da a tu imagen, a tu día, a tu look del día. Es inigualable. Pocas prendas lo pueden lograr así de fácil y eso me compra porque va bien con mi estilo, mi mensaje con la moda. O sea, claro, esta que es muy personal, ¿no? Por eso que hago un mix de tendencias para que todas puedan encontrar la suya. Capas en mi armario no hay. Estoy considerando seriamente sumar alguna porque ya el año pasado la quería sumar, pero tenía otras prioridades como un buen abrigo de paño largo, por ejemplo, que sea todoterreno para todo el invierno. Entonces, claramente fui primero por ese. Pero este puede que sea mi año con las capas. Podría ser monocromática en varios tonos así como estampada, de aire esbojo incluso. En símil cuero imagino que podríamos encontrar alguna para ese toque dark glam. Y de paso, poder mezclar dos tendencias en una. El símil cuero continúa y esto segurísimo tenés algo en tu armario porque vienes de hace años y aparte, un pantalón símil cuero o una chaqueta de símil cuero es un básico de armario ya. La novedad para este otoño-invierno y por lo que te lo menciono es que no hace falta que sea negro, sino que se vio sobre pasarela en otros neutros como los tonos marrones o en colores directamente como lila, amarillo, rosado, azul, verde, el color que quieras, pero ahora en símil cuero. Para combinar esas prendas símil cuero más difíciles, un buen básico nunca falla. El básico del año diría yo es el tank top, la típica musculosa o camiseta sin manga que combina con todo que tenés que tener en tu armario, ¿no? Para combinar esas prendas más difíciles o prendas más especiales. Claro que toda básica que tengas va a funcionar, va a seguir sirviendo, son básicos, pero la de este año en particular es de tirantes más gruesos, la clásica noventera, ya que vamos de un revival en otro. Bueno, este es el revival en básicos. En estilos, hablemos de estilo preppy, un estilo particular que viene ganando fuerza en los últimos años. Anteriormente solo para colegialas, más para adolescentes o universitarias. Hoy se ve que se están adaptando todas las edades. ¿Cómo lo vamos a encontrar este otoño-invierno que viene? Con toques en tu look del día, como agregar corbata, boina, lentes grandes, con un típico tuit de Chanel, combinando tu outfit con mochila en lugar de una cartera y obviamente lo que vimos en todas las tiendas en los últimos recorridos. ¿Te acordás qué era? Lo mencioné mucho. La mayor representante del estilo preppy, las faldas de tabla, que en verdad las que están en tendencia son bastante cortitas y tiro bajo. Pero, pero, pero. ¿Quién dice que no podemos usar una un poquito más larga y un tiro un poquito más alto para caminar y sentarnos tranquila sin tener que estar agarrando la falda por debajo, subiéndola por arriba? A ver, que la comodidad en esta comunidad no se negocia, ¿cierto? ¿Cómo se combinan estas prendas preppy con Mary Jane's, balerinas, camisas y suéteres de rombo típicos de la época colegial? Y ahí ya, más o menos, tenés tu look. Si querés saber todo sobre este estilo y todos los estilos que hay en el mercado, entender cuál es tu estilo, por qué todas tenemos uno, más allá de que digamos, yo no tengo estilo o me gustan todos así que no, no tengo uno que sea mío. Todas tenemos un estilo. El tema es encontrarlo. Por eso, si querés encontrarlo, te dejo acá en la descripción el link a mi guía de estilo donde vamos paso a paso y en detalle, 100% asegurado que encontrás el tuyo. Te dejo además un código de descuento que está justo disponible por si querés usarlo, así lo aprovechas y te encontrás con una moda que hable de vos, que te encante, que te fascine, que cada día que te veas te encante. Ese es el objetivo con este curso. Siguiente tendencia, las botas mosqueteras, las que son bien altas, muy altas, que te hacen piernas kilométricas. Se vieron tanto sobre pasarela como en invitadas que, claro, eligieron llevar las botas del momento para hacer los looks mucho más interesantes porque, siendo sinceras, pocas veces vemos un calzado que ocupe tanto de tu cuerpo. Entonces, claro, cuando lo vemos llama muchísimo más la atención. Puede ser en color o la típica bota negra, solo que ahora mucho más alta. La negra puede que sea más simple de combinar, aunque, si sos de las personas que va a ir por una de estas botas, estoy segura que no tenés ningún inconveniente poniéndote un poquito más creativa, arriesgando un poquito más para combinarlas. Décima tendencia, vamos con un especial para fiestas, pero no te limites que también se usa para el día. En verdad, con la llegada del corset que este verano se vio tanto, se sigue viendo, este escote era imposible que no llegase tan bien. El escote, palabra de honor que le va a dar a tu imagen estos aires como de realeza, súper elegante, se vio mucho sobre pasarela. Si bien para eventos de noche, para fiestas es ideal, quiero que no te limites porque corset se vieron para día y para noche. Por lo tanto, si tenés una fiesta, sabe que este escote es ideal, a la moda, elegante, sofisticado. Pero, si tenés una fiesta de día o querés lucir un poco más arreglada, podés encontrar una versión de este escote palabra de honor para el día en tonos como más claritos quizás o textiles más como un tejido que vimos en el último video recorriendo Sara que les mostré un corset así, tejido, palabra de honor. Eso viene fantástico también para el día. 10 tendencias y te hago dos preguntas para calmar ansias de querer comprar todo nuevo. Primero, ¿cuál de estas podrías decirme que tenés en tu armario? Quizás ya tenés algo rosa o algo en cuero o alguna prenda palabra de honor, algo súper sensual o con cara out. Seguro algo de estas 10 ya tenés. Quiero que me cuentes cuál. Y después, si querés, fíjate cuál sumar. Si querés encontrar tu estilo, te espero dentro de mi guía de estilo. Si te gustó este video, porfa, suscríbete y activa la campanita para enterarte cuando hay nuevo video en el canal. Espero que lo hayas pasado muy lindo. Te mando besazo enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 ¡Gracias!